Bueno, vamos a hablar de otras cosas, de proyectos de otro tipo. Está conmigo Bernarda Trueba, actriz guanajuatense. Gracias por venir desde el Teatro Universitario y ahora también participando en una película. Así es. De Amartes Calante, por cierto. Y Pia Siniseo Trueba, su hija, productora de televisión también y de cine también, Pia. Y de cine, sí, también. Bueno, pero está con un proyecto particular. Platíquenme esta cuestión que has iniciado, Pia, ¿de qué se trata? Estamos buscando reunir fondos para que mi madre pueda ir a la Bienal de Venecia. Participó en la película de Amartes Calante y por mil razones no había dinero suficiente para que pudiera ir. Y entonces empecé a ver de dónde podía pedir recurso. Pensé en turismo, en gobierno, pero yo sé que todos estos trámites son muy largos y estábamos a muy poco tiempo de que empiece la Bienal. Son largos y luego creo que necesitas también una palanca por ahí. Claro, puede ser. Pero mejor no pedir favores. Abogué por recurrir a una plataforma que se llama Fondeadora, que ahora son donadoras. La conocemos, porque mucha gente que viene aquí con algún tipo de proyectos está participando. Anda con eso. Es que, bueno, mi hermano durante una época estuvo haciendo crowdfunding y yo tenía su experiencia y se me ocurrió que era una buena idea y estoy sorprendidísima. A ver, platícame, ¿qué le planteas a la gente? Porque en Fondeadora hay que explicar un poco el proyecto para convencer a los posibles donantes. Claro, pues le pedí a mi madre que me mandara un currículum y le explico todas las cosas que ha hecho a lo largo de su vida, que ha hecho Danza durante prácticamente toda su vida, desde que tenía nueve años con grupos de la universidad y con, no sé, grupos particulares. También ha hecho teatro, está prácticamente desde que era una niña en el teatro universitario y aparte, y yo sé que es su pasión, ¿no? Y que, digo, si bien nunca ha cobrado de ese trabajo, creo que justo por eso, porque ha dado su vida al teatro y ha dado mucho de sus estudios y de su preparación, es que merece estar en la Bienal de Venecia con la película de Amad Escalante, que aparte es uno de los mejores directores que tiene nuestro país en este momento y estamos muy orgullosos. Y de los más jóvenes. De los más jóvenes también. Y es guanajuatense. A ver, Bernarda, ¿es la primera vez que participas en una película o ya habías participado? Había participado, pero como extra, nada más, sin hablar. Claro, apareciendo ahí. Sí, nada más, pero ya como con un personaje. ¿Qué papel haces? Bueno, la película se llama La Región Salvaje, la nueva película de Amad. Sí, así es. Sin que nos vendamos mucho la trama, platícame un poco de qué va la película. Es una historia de una pareja que tiene una situación complicada dentro de su matrimonio y a esta pareja se le aparece una chica que baja de las montañas, en este caso es la sierra de Guanajuato, en donde se construyó una locación, exprofeso para esas escenas y es mi casa, es donde yo vivo con mi marido y nosotros tenemos ahí una experiencia un poco especial, extraterrestre por ahí, más o menos. Bueno, no me digas. Y pues bueno, es la historia más o menos. ¿Tú eres el protagonista de la película en buena medida? No, es un personaje secundario. Los protagonistas son las dos chicas principales que intervienen en la película, pero la pareja, el matrimonio que somos Óscar Escalante y yo en la película. El hermano de Matt, el papá de Matt, músico de jazz, pintor además. Sí, sí, sí. Entonces él y yo tenemos una función muy importante dentro de la historia, dentro de la trama. No como el personaje principal de la película, pero sí muy sustantivo en cuanto a la actividad que realizamos dentro de la historia. Para poder verla con mucho interés. Bueno, y a Matt los invita a Venecia que estén presentes. La primera vez que él participa en la Bienal de Venecia, porque bueno, ganó Cannes, pero Venecia... Ha participado en muchos festivales, digo, Cannes es en donde ganó la Palma de Oro como mejor director, pero ha ganado también anteriormente en Cannes el premio del jurado y varias... ha estado en varios. No estoy segura si es la primera vez que está en la Bienal, creo que no, pero... ¿Cuándo es la Bienal de Venecia de Pia? Es del 30 de agosto al 10 de septiembre. Hay que irse ya. ¿Cómo ha sido la respuesta en Fondeador? ¿La gente cómo ha respondido? Ha sido increíble. Yo empecé pensando en que ya tenemos suficiente dinero para el boleto, pero el dinero no se entrega hasta que se junte la meta. Entonces estamos esperando juntar la meta antes de que estemos con la fecha más próxima, porque los boletos de avión suben y no lo hemos comprado todavía. ¿Cuándo cierra la promoción en Fondeador? En ocho días. O sea, quienes quieran donar, quienes interesan. Quienes quieran donar, tienen ocho días para hacerlo. Se puede donar desde 50 pesos. Y hay unas recompensas que Fondeadora te recomienda que ofrezcas algo a cambio. La verdad es que como no teníamos muchos recursos, no puedo ofrecer la gran cosa, pero hay ahí unas recompensas. Y la Premier. Estaría buenísimo. Si todavía no está la fecha de la Premier en Guanajuato, están por confirmarla. Pero podría ser una de las recompensas. Al final entiendo que nos van a dar la lista de todas las personas que participaron. Hay opción de ser anónimo, pero quien no sea anónimo, nosotros, bueno, yo me voy a enterar quién es y les daremos una retribución de la manera que podamos. ¿Qué le dices a la gente para que se anime a apoyarte en este viaje, Bernarda? Bueno, en realidad fue Pia la que... ¿Tú ya estabas resignada, no, Gil? Yo, pues no tanto resignada, pero pues yo entendía que estaba en una situación un poco complicada. Ahora sí te gusta la idea de ir. Amad fue muy atento y me explicó la situación económica en la que se encuentra la propia película y yo desde luego le dije que no había ningún problema. Sin embargo, pues a la hora que Pia considera la opción de la fondeadora, pues yo estaba así un poco dudosa de si funcionaría o no. Y la verdad estoy profundamente agradecida y conmovida con la gente porque ha sido una recaudación en un lapso de tiempo muy breve y muy importante. Entonces... ¿Cómo se llama la promoción? ¿Cómo la encuentras en Fondeadora? Lo buscas en Fondeadora como actriz mexicana a la Biennale de Venecia, Di Venecia. Muy bien. Sí. Bueno, yo creo que mucha gente conoce la manera de hacerlo. Pero ahí está, mira, en la pantalla, actriz mexicana a la Biennale de Venecia. Así se ve. En este momento llevamos esa... Bueno, ahora creo que hay como mil pesos más. Mil más. Sí. Muy bien. Pues sí, ya te vas y sí. Amad te picha ya. ¿Dónde se ayuda? ¿Dónde se ayuda? ¿Dónde se ayuda? Ya le hiciste. Sí, sí, sí. Sí. Ojalá. Y bueno, aquí el compromiso es que después de que vayas y regreses, nos juntamos a platicar de nuevo, ¿te parece? Sí, claro que sí, me dará mucho gusto. Para saber cómo les fue y cómo lo fue la película. Que nos haga un reportaje de la Biennale. Que sea un poco la corresponsal de Zona Frank y revista de la Biennale de Venecia. Desde luego, con mucho gusto. Atentos, entonces, la gente que quiera donar desde 50 pesos. Desde 50 pesos, sí. En cualquier cantidad para que Bernarda Prueba pueda estar en Venecia, donde se estrena esta película, la película de Amad Escalante, La Región Salvaje, en la que ella tiene un papel importante, será muy bien recibido, muy agradecido. Al contrario, gracias por el espacio. Gracias. Oscar Escalante, ¿qué está haciendo? ¿Él también va? Yo creo, no sé, no le he preguntado a Amad, pero... No, Oscar, parece ser que no tenía mucha intención de acompañarlo, como que no es algo que le llame mucho la atención. Al parecer, eso entendí que me comentó a Amad, no sé. Y bueno, yo no sabía que estaba participando a Amad con esta película en Venecia, también vamos a estar atentos a lo que pase a fines de día de este mes. Se estrena el 5 de septiembre la película allá. Muy bien. Sí. Pues gracias a ambas por venir y compartirnos esto. Gracias por invitarnos. Y felicidades, Bernarda. Muchas gracias. Y ojalá que todo salga muy bien. Las esperamos. Gracias a todos. Gracias a todos por su colaboración. Vamos a platicar de otros temas más complicados. Está con nosotros el Observatorio Ciudadano de León. En unos momentos más veremos qué está pasando con esta cuestión de la inseguridad en relación con los negocios a los que afecta. Y también vamos a hablar con Mari Carmen Soria, Estado Dolores Hidalgo, por el tema de la Caja Progresa y los resultados de una entrevista que tuvo con el gobernador del Estado. Una pausa.